El Evangelio El Evangelio Las tinieblas vienen ya, el día pronto se va, anda pues y dile al mundo, que Jesús pronto vendrá y nos llevará. Cuán hermosos son los pies del que anuncia al perdido nueva de salvación, en el cielo tendrá la corona que el Señor le dará de galantón. En el cielo tendrá la corona que el Señor le dará de galantón. Levantad vuestra mirada a los campos, esperando quien nos vaya a cegar. También se enluya a malos obreros pocos, ruega a Dios quien vaya a trabajar. También se enluya a malos obreros pocos, ruega a Dios quien vaya a trabajar.